Podré hacer muchas horas de diversión, la escuela tardará ¡Vamos Perry! Este traje es el traje que me traje de... Este traje es el traje que me traje... Este traje es el traje que me traje de la E3 No voy a seguir bailando porque no les quiero pegar enfermedades tampoco Lo que vengo a hacer hoy es ético Porque vengo a repetir la tortilla que se me cayó en el capítulo pasado ¡Dale, dale! ¡Una, dos, tres! Pero antes de empezar con toda la vaina de cocinar Que tengo acá todo absolutamente preparado Les quiero comentar cosas importantes que casi siempre comento en los videos al principio Y una es el sorteo que está pronto Hay un sorteo muy especial que voy a realizar este 1 de julio a las 18 horas Que es donde van a volver los directos porque voy a hacer un directo especial 24 horas con premios para ustedes Así que la única manera de participar es ir al link que está abajo en la descripción en la primer línea Me siguen ahí y simplemente esperan el directo ese 1 de julio Hay como 3.000 dólares en premios literalmente 3 Play 4s, 3 Nintendo Switch y 72 tarjetas para pavos de Fortnite o para comprar el pase de batalla o lo que vos quieras Y hay como 78 ganadores O sea, es epicardo No se lo pueden perder No se lo pueden perder Robles, ¿por qué carajos te motivaste a grabar ahora? Porque cuando encontré esto Cuando encontré esto en la cocina de Abraham Lincoln le dije Abraham, ¿por qué tenés esto en tu cocina? Bueno, pero me voy a dejar de ser el tonto Y por qué me motivé Pero por los comentarios de ustedes en el video anterior del vlog de la E3 Eran comentarios que me encantan a mí leer O sea, nunca me había pasado a mí Que mire los comentarios de un video Y me cague tanto de la risa con sus comentarios Y sean comentarios tan buena onda Y ¿se acuerdan de aquel video que yo hablé sobre el spam? Y que no me gustaban los comentarios de Like si tal cosa Like si tu abuela te pega Like si... Y bueno, esos comentarios prácticamente desaparecieron de mi canal de repente Y eso me gusta Y por eso en parte leyendo sus comentarios me motivé a grabar esto ¿Qué le pasaba? ¿Por qué golpeaban? Ahora sí, vamos a empezar con lo que tengo preparado Que es la tortilla Tengo como pueden ver acá tres papas Tres apordas Y tengo cuatro huevos Y tengo tres cosas más para comentarles Pero, pero Me voy a poner a pelar papas Lo que pasa es que no puedo comentar mientras estoy pelando la papa Y no estoy pelando la papa con un pelapapas Porque no encontré el pelapapas Así que no me queda otra que cortarla con el cutillo No sé si ustedes están viendo como yo pelo la papa Lo ideal sería que no se vea ¿Por qué? Youtube a veces tiene problemas con los cuchillos Y las cosas raras Y es como que quizás hago así Y Youtube me restringe el video por más 18 años Y lo hace solamente para que lo puedan ver las personas que tienen más 18 años Pero yo lo voy a arreglar ¿Por qué? Porque este va a ser mi mejor año Mi mejor año va a ser este Sí Con los directos Con videos nuevos para el canal Con muchos juegos Con de todo O sea, absolutamente de todo Y voy a tardar bastante en pelar las papas Así que Mientras se lo voy comentando A ver Como bien les comenté en el video anterior Del blog del E3 Voy a participar del torneo de Lolito Pero hay un problema con el torneo de Lolito Y es que No voy a poder practicar para el torneo O sea Como yo hubiera querido practicar Con ustedes en directo y demás No voy a poder Porque mi casa De Andorra Todavía no está lista Y ni siquiera Mi setup Donde podría llegar a practicar Lo del tema de la casa Es algo que también les voy a comentar ahora O sea Un poquito por arriba Pero nada O sea No voy a poder practicar para el torneo de Lolito Así que No voy a esperar Ganar en el torneo Voy a ir simplemente Para disfrutar Para divertirme Como fui la vez pasada Pero la vez pasada Sí que es cierto Que tenía más intenciones De ganar A pesar de que gané La trayectaría mucho A muerte Bueno este año También la voy a trayectar Obviamente Pero no es lo mismo Siento que todavía Me falta muchísimo Por practicar Y en este tiempo Que estuve con la mudanza Con los viajes Y con todo esto No estuve podiendo practicar Una burstra Otra cosa sobre el E3 Es que grabé un video Grabé mi experiencia Dios que mal corté esa papa Grabé mi experiencia Disparando armas reales Sí Pero hay un problema Y el problema Es que El audio de la cámara Se arruinó O sea yo no me esperaba Yo grabé como Como persona inocente Súper disfrutando Del momento De estar disparando Armas reales Y me olvidé completamente Que el sonido de las armas Es tan fuerte Es tan pero tan fuerte Que se cancela El audio del video ¿No? 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 O sea, parece que el tiros está desvaneciendo, ¿no? Parece literalmente eso, como si el tiros hiciera Y así suenan las armas Es como bro A ver, en una experiencia así A mí me gustaría que ustedes cuando ven el video Escuchen el sonido de las armas reales Porque así se meten en la piel En la piel que estaba yo en ese momento Disparando las armas, obviamente Así que no sé qué voy a hacer, gente Pero quizás tienen el video de todas maneras O sea, quizás lo termino subiendo Igual, sin importar lo que pase Otra cosa Además de que no me lavé las manos para cocinar Porque qué cocinero se lava las manos No existe Otra cosa es que estoy enfermo O sea, tengo mocos Perfecto Y esto lo voy a poner junto con las papas Re asco era Era un asco Era un asqueroso Era un... Asco Vamos, perrín Bueno, cortando la segunda papa Les cuento un poco sobre la casa, gente La casa ya la tengo Lo que pasa es que todavía no tengo luz Pero en estos dos días Porque ahora llevo dos días en Andorra solamente Con este va a ser el tercero Quizás cuando vean este video Ya voy a llevar como cinco días en Andorra Pero igual fui a comprar un montón de cosas Que esas cosas las tienen en mi Instagram Y si no me siguen en Instagram Lógicamente no se enteran de esas cosas Que son cosas que quizás ustedes quieran ver Pero no las ven porque no me siguen en Instagram Entonces, bro Ubicate, flaco Todo en Instagram Nada, subí un par de historias En el que... En el que tenía... Dios En el que había mostrado también Tenedores con skins O sea, tenedores con skins de Counter Strike O sea, Dios Gente Estoy haciendo todas las compras De la casa, de la mudanza y de todo Y miren esto O sea, es como si tuviera skins del Counter Strike En los cubiertos También fui a averiguar por las computadoras Que necesito dos computadoras Comprar dos computadoras literalmente Que es como yo tenía en Argentina Una es para hacer directos Y la otra es para jugar al juego O sea, para que vaya todo súper bien Y no tenga ningún problema A la hora de jugar y hacer directos O sea, haciendo directos y jugando Créanme que se complica con una sola PC A pesar de lo potente que sea esa PC Se complica igual Entonces necesitas la PC de streaming Y bueno, fui a averiguar las dos PC Y los muebles O sea... Para el 1 de Julio Que voy a estar en la habitación nueva Con el setup nuevo Va a ser realmente... Epicness Gente, creo que esta papa Estaba un poquito verde Y creo que está dura Y por eso estaba verde Porque es una papa que todavía no maduró Que se está volviendo distinta A las otras especies De papas Se cayó la papa y rebotó por todos los muebles Tiene un pelo encima El pelardo Creo que era un cacho de ceja Ah no, pestaña Un cacho de pestaña Sigue la pestaña ahí boludo ¿Te imaginas que como y me trago la pestaña? Y a ver gente Solamente me queda una paporda Cuando tenga la casa de Andorra Cuando tenga la casa de Andorra Quizás se las muestre Lo que pasa es que Lo único que voy a decorar Es la habitación donde voy a dormir Y la habitación donde voy a grabar Créanme que la habitación donde voy a grabar Si lo voy a mostrar Y quizás la casa también la termino mostrando De alguna otra manera Ya voy a ver como hago para mostrarle la casa Porque sé que ustedes la quieren ver Pero paso por paso wey Paso por paso Bueno gente Y después de como 399 años Ya tengo acá todas las papas cortadas Perfectamente listas Para después poner en la sartén con aceite Pero primero, primero, primero Voy a cortar los huevos A cortar los huevos Si claro, mi amigo Si tu mamá corta papas y dale like al video Se imaginan que después había como 389 mil likes Bueno gente, tarda Y ahora si Como pueden ver Los huevos Los huevoides Lo voy a partir rápido Porque yo no quiero acá perder el tiempo Es pack en una sola toma Ahí hay una cáscara Pero saben quién la va a sacar Leonardo DiCaprio, bro Y me limpio con el mismo Rafael Que me saqué los mocos Gracias Bueno, en realidad se lo voy a tratar de sacar Porque eso es una falta de respeto Gente, no sé si ustedes lo escucharon Pero escuché pasos Y en la casa no hay nadie Acabo de escuchar pasos Como si bajaran una escalera Si se llega a escuchar en la grabación Lo pongo Y si no, voy a quedar como un locardo Plácate A tu casa, bro Al final Pude sacar la cáscara Pero creo que algún pedacito de cáscara Se me quedó ahí Como no es nada Que robleo, torpedo Cuchifleo, mofleo No pueda solucionar, bro ¡Perfecto! Ni yo me tiraba la pileta también El mismo El de los mocos No, me manché con el moco No No, me manché con el moco ¡Abuela! Me vas a romper el corazón A ver, perfecto Y con un tenedor Revolvemos los huevoides Como pueden ver Plácate, plácate, plácate Plácate, plácate Quizás no se vea una bosta Pero yo acá estoy viendo Como los huevos son revueltos Mágicamente Y va a faltar algo esencial Que es la sal Que en el video pasado De la tortilla No le puse sal Le puse después así por arriba Pero no es lo mismo Porque la sal se tiene que poner Al principio Vamos, Perry ¡Perfecto! Me repasé ¡No! ¡Me agarró corriente! ¡Me agarró una patada! ¡¿Qué me pegás una patada?! Dios, hay algo ahí Que me pegó una patada, eh Me agarró corriente terriblemente Nunca me agarró corriente Algo tanto como eso Voy a agarrar el aceite Y le voy a poner un poquito así No sé qué es eso Pero parece un transformer Dios, ¿qué es eso? Dios, creo que ese es el heredero de Abraham Lincoln Que vino acá a decirme un mensaje, ¿no? ¡Ibán, Iberga! ¡No, no, no, no! ¡No! Se cayó ahí adentro la libélula La lagúlala Vamos a bajar a la lúlala A ver, lúlala Te voy a mojar un poco, ¿ok? Esto para nada es maltrato lúlal Para nada ¡Adiós, lúlala! ¡No! Salió volando toda mojada Le vale verga la vida Lo que voy a hacer ahora Es tirar las papoñas acá Despacito, despacito Y las voy a poner a calentar un ratiño Y las voy a dejar ahí calentando Hay que dejarlas calentar un ratete Y después de ese ratete Las voy a poner acá con el huevo Y voy a revolver todo junto Como para que se haga una mezcla No soy tanto Cuando yo me siento en un banco Te lo voy explicando Te lo voy expresando Porque así yo estoy batiendo Las papas que vos te estás comiendo Mi hermano Los santos Los saben Lo dicen Lo hacen ¡Ustedes No les muestran ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Mirame cuando te hablo! Ustedes No les muestran El verdadero significado de las sillas Porque las sillas nos ayudan un montón O sea, ustedes siempre las ven Que están ahí en las mesas Pero vos te sentás en la silla ¿Vos entendés el realmente significado Que aportan las sillas en este mundo? Lo van a ver como primera persona ¿Cómo he hecho esto acá? Perfecto, perfecto Un más rápido, más rápido Ok, 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 ok Me parecen bananas en lugar de papa Pero créanme que va a quedar de ruccolini También me compré Una plancha Una plancha eléctrica Con esta de las que yo hice Los panqueques con Tiago hace mucho Para ver si puedo hacer Un cocinando con Robles en directo Así que ¡Uy, Dios mío! Gente Llegó el momento De dar vuelta a la tortilla Sacarlo de acá rápido Poner el plato sin quemarme Uf, imposible Ah Tengo que dar vuelta a la tortilla rápido Sin que se me caiga el plato tampoco No Bueno Asqueroso Horrible Independientemente asqueroso ¡Un ajo! No, amigo ¿Por qué? No No Mi tortilla lista Así que ahora Nada Queda solamente servirla Ey Ey Esperá porque esa tortilla puede ser la mejor del condado con diferencia O sea La pinta la tiene Debe ser un asco, ¿no? La papa está dura Efectivamente la papa está dura No, la papa no se hizo Si hubiera hecho la papa hubiera estado perfecta La tortilla ¡Pamers Perry! Vamos que la segunda se puede Vamos que la segunda No se la quería ni el mismo Al menos la quiero probar Porque si hice una obra de arte Que no es tan comestible Pero quizás Quizás es rica, ¿eh? Si la papa no está lia dura Sería la mejor tortilla que hice hasta el día de hoy Esa parte está de rúcula Lo que pasa es que la papa No, no ¿Por qué? ¿Por qué? No me... No supe eso de la papa La papa está de rúcula Bueno, nada, gente Yo lo intenté Hice lo mejor que pude Nada, la próxima Cocinaré más la papa Pero no creo que vuelva a hacer Otro capítulo de Sinto Filla Porque estoy harto de la torta Así que nada, gente Espero que les haya gustado el video ¿Es un video distinto? ¿Es un cocinando con Robles más especial? Porque les comuniqué Y les comenté Bastantes, bastantes cosas Así que espero que les guste Espero que les dejen un pedazo de like Y créanme Que cuando se venga lo de los directos Va a ser epicardo Epicardo y cada vez falta menos Hoy es 17 de junio O sea, falta menos de medio mes Para el directo de 24 horas del 1 de julio Y va a ser épico, épico, gente Suscríbanse para los 10 millones Yo voy a seguir comiendo Lo que queda de la tortilla Pero en realidad no voy a comer la papa O sea, la papa la voy a tener que tirar Voy a tener que comer solamente Lo que sería como el huevo A pesar de los malos resultados Como me pasó en su día Cuando se me cayó la tortilla al piso Fue picardo Así que, gente Nos vemos en el próximo video Bye